Ya está aquí la nueva temporada otoño-invierno en Galerías Guisán. Las últimas tendencias en moda, los colores más actuales, las prendas de abrigo que estabas buscando, todo tipo de accesorios y como siempre con la experiencia y profesionalidad de toda una vida dedicada a la moda soriana. Galerías Guisán, como siempre, marcando tendencia. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. ¡Véalo en Notoria K, concesionario oficial SEAT Ensorian! En Comercial Tamesa, contamos con el mejor asesoramiento técnico para profesionales. Ofrecemos productos especializados, herramienta eléctrica y manual, protecciones laborales, productos adhesivos, pinturas, chocaduras, compresores y todo tipo de consumibles y suministros para tu industria. En calle Frentes 14. Tamesa, desde 1920, trabajando a tu servicio. Para cualquier época del año, Zapatería 100 pies. Cuando a tus pequeños les crece el pie, Zapatería 100 pies. Ven a descubrir la nueva temporada primavera-verano en Zapatería 100 pies. Y como queremos lo mejor para los más pequeños, Biomechanics en exclusiva en Soria. En calle Puertas de Pro número 8, Zapatería 100 pies. ¡Te esperamos! Hoy nos hemos desplazado hasta Gallinero, ya que el Ayuntamiento de Almarza organiza la segunda ruta de las chozas. Nos encontramos con Ascensión Pérez, alcaldesa de Almarza. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, segunda ruta de las chozas. ¿Qué acogida ha tenido? Bueno, la acogida ha sido estupenda. La verdad es que es la tercera ruta que hacemos este otoño y, como muy bien dices, es la segunda ruta que hacemos la ruta de los chozos de los pastores. Y esta ruta, ¿qué es destacable en ella? Sobre todo, pues ese alledo que acabamos de pasar por él, con esos colores ocres, amarillos, pura naturaleza, con... Bueno, es para activar todos los sentidos, ¿no? La alfombra de hojas que hemos pisado, nos hemos abrazado a un roble, porque da buena suerte, transmite buenas vibraciones, te aporta energía. Y ahora nos encontramos aquí. Nos ha recibido Agustín, el pastor, que está mostrándonos este chozo, que no llega a ser una construcción celtibérica, pero sí que tiene unos 300 años. Y parece increíble que nuestros antepasados fuesen capaces de hacer algo semejante, sin mortero, sin cemento, sin nada. Este chozo circular, pues que es una maravilla. Después continuaremos, cuando nos cuente el pastor unas cositas, la ruta hacia Palomeras, bajaremos al molino del Manuel, al molino del tío Manuel, que llamamos, así se le conoce coloquialmente. Y después ya pasaremos por la Nacional 111 a otro ecosistema totalmente diferente, que es la otra de esa mata de Almarza y San Andrés, un robledal milenario, donde ahí, en medio de ese robledal, emerge la ermita de Santos Nuevos. Bueno, como hemos visto, bueno, como bien has dicho, sirve para conocer bien lo que hacían nuestros antepasados, porque no hace tantos años que se daba el pastoreo, que se daba la trashumancia por aquí, por estas tierras, ¿no? No, de hecho, esta de esa extensa de 800 hectáreas, los aprovechamientos que tiene son tema de pastos, por supuesto, los ganaderos viven de sus ganados, hay ganado vacuno, hay equino, hay lanar, en fin, hay todo tipo de ganado. Y también el aprovechamiento de leña, suertes de leña, entre los vecinos, hoy hemos visto, como están de limpia también, porque, bueno, pues hay que ir, hay muchas hallas, hay mucha broza y poco a poco se van secando y también hay que ir retirando, por supuesto, con el permiso de medio ambiente, como no podía ser de otra manera. Y, sobre todo, el tema de la caza. Yo quiero destacar la caza para nuestro municipio, que es un recurso fundamental, importante. La fauna silvestre, jabalí, ciervo, corzo, liebre, conejo, en fin, todo eso aporta unos beneficios económicos muy grandes para el ayuntamiento, pero no solo económicos, para la socioeconomía en general. Nos trae gente de fuera, se alojan en nuestras casas rurales, beben y comen en nuestros bares y restaurantes, y por lo tanto, pues esos son los aprovechamientos, además del maderero. Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención es un monte tan rico, tiene micología, tiene moras, tiene acebos, tiene absolutamente de todo. Me imagino que el cuidado de estos montes, aparte de por la caza, tiene que ser por todos los vecinos y por toda la sociedad, ¿no? Por supuesto, si no hubiese sido por la propia mano del hombre, de nuestros antepasados, del hombre actual, de todos los que lo cuidan con cariño, lo miman, porque ellos saben, primero, que es suyo, ¿no? Lo sienten como suyo. Y, segundo, pues que aporta sus economías, por lo tanto, hay que cuidarlo, siempre han hecho podas controladas, saben muy bien, a pesar, ya te digo, de que no eran arquitectos, ingenieros, etcétera, sabían hacer construcciones tan singulares, y a pesar de que muchos de ellos no son ingenieros forestales, ni mucho menos, pues también la trayectoria, el uso de toda la vida, de saber hacer podas, de cuidar sus propios árboles, pues bueno, pues hace que tengamos este ecosistema tan bonito. Bueno, Ascente, te dejamos seguir disfrutando y muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por venir a esta ruta, que no faltáis a ninguna, muchas gracias. Gracias. Y nos encontramos también con María Luisa, que está disfrutando de esta ruta de las chozas, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿es la primera vez que haces esta ruta? No, ya vine hace dos semanas, la última que hicieron no pude hacerla, y esta pues he podido, y me he animado, y hace un día estupendo, fenomenal. Y la verdad es que estamos aprendiendo mucho, ¿no? Pues sí, la diversidad de bosque que hay por aquí, de hallas, de cebos, pues es impresionante, muy bonito todo. Y la verdad es que también aprendemos cómo vivían nuestros antepasados, ¿no? Sí, yo también soy de pueblo, y estas cosas pues también las hacían por allí. Yo no conozco estas anécdotas tan divertidas, eso es, pero bueno, bien. Bueno, pues te vamos a dejar seguir disfrutando, que la verdad es que es una ruta un poco larga, ¿no? Pues, bueno, estamos acostumbrados, estamos acostumbrados. ¿Estáis, es una diversión que tenéis aquí? Sí, una diversión, o sea, un día vamos por un sitio, otros días por otro, pero sí. Y un día de hermanamiento entre todo el pueblo y... Nos socializamos, sí, y todo muy bien. Bueno, pues te dejamos seguir disfrutando, muchas gracias a vosotras. Y nos encontramos también con Agustín del Río, pastor, que no podía faltar en esta ruta de las chozas. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué te parecen estas rutas que hace el Ayuntamiento de Almarza? Pues me parece muy bien, para que la gente se dé cuenta los paisajes que hay por aquí y las costumbres y todo el rollo ese. Me parece muy bien. Y la verdad es que te hemos visto explicando lo que es esta choza, porque, bueno, tú como pastor también habrás vivido un poquito el tener que dormir, el tener que comer fuera de casa, en el campo, ¿no? Sí, sí, aquí dormíamos todo el verano, dormíamos ahí, luego bajábamos al mediodía a casa, subías con la merienda por la noche y así todos los días. Ahí dormíamos. Aquí el problema eran las tormentas. Cuando había tormentas, aquí en el monte sonaban que causaban respeto de la hostia, pero bien, bien, sin ningún problema. Imagino que es un oficio muy duro. No creas, no creas. Es muy esclavo porque estás todo el año ahí, no puedes faltar, pero estás a tu aire, estás en la naturaleza, está muy bien. Yo no me pena el haber sido pastor, ¿no? No lo habrías cambiado, ¿no? No, ni lo cambiaría, no lo cambiaría. Lo malo es el negocio. El negocio que está jodido, que no queda un duro y por eso a la gente abandona, porque ya no queda un duro, se está vendiendo el ganado igual que hace 40 años y eso, pues no, salen las cosas. Y no salen las cuentas y hay que abandonar. Entonces hacemos un llamamiento a Agricultura, al Ministerio de Agricultura y de Ganadería que nos ayude, ¿no? Porque la verdad es que es un oficio que se está perdiendo y que dan muchos puestos de trabajo, sobre todo a la provincia de Soria. Pues sí, sí, es un llamamiento, pero están ahora con el rollo de despoblación y como no cambian de sistema, pues esto va y la garete, porque la ganadería, la agricultura tradicional, no funciona. No funciona porque se están vendiendo los productos, igual que hace 40 años, te suben todas las cosas que compras, te suben a tope y lo tuyo no vale, pues ¿qué hay que hacer? Abandonar. En cada pueblo, si hay en un pueblo ahí 10 o 12, se jubilan dos o tres, tienen que coger la tierra, el ganado, para poder subsistir. O sea, una ruina, como no intenten de otra cosa, no sea con esto con industrias o eso, la despoblación que se olviden, que no se recupera, no. Eso es y lo que nos hace falta en Almarza y en todos los pueblos de la provincia es gente, ¿no? Es gente y trabajo, porque si no hay trabajo no hay gente. Claro, claro, aquí antes en Almarza estaba la fábrica esa de los muebles, habría ahí 40 o 60 personas, ibas al mediodía a Almarza en los bares y gente que daba gusto estar por allí. Ahora eso parece un desierto, o sea, eso y todos los pueblos parece un desierto. Como no intenten de otra manera con industrias, que se olviden. Eso es bueno, a ver si al año que viene o dentro de unos años seguimos estando aquí y podemos ver lo que hemos dicho, algo de industria y algo más de gente en los pueblos, ¿no? A ver si es verdad, a ver si dan cuenta los políticos que no solo se preocupen de coger el sillón, que se preocupen de los demás. Eso es, muchas gracias Agustín por atendernos. Gracias. Vale, baja. Gracias.